Lo que me repugna de todo esto, lo primero verle sus declaraciones, pero sobre todo que haya medios de comunicación que le hagan entrevistas y que al final va a quedar como si fuera un angelito, vamos, que no ha cometido nada. Ya no simplemente por el mero hecho de que sus informes estén completamente vacíos, sino que por todas las declaraciones que hace y opinando de la pena de muerte y todo lo que ha dicho, pues bueno, pues me repugna mucho. Hay una cosa que al margen ya de eso él habla de dos puestos de trabajo que estaría en estos momentos a través de los cuales se granjea sus ingresos y un piso de acogida en el que estaría directamente con su mujer. Vamos, yo no es por entrar en la utilización de los pisos de acogida, pero teniendo en cuenta cómo está en estos momentos España, cómo está el tema del paro, yo no lo sé muy bien. Si desde luego que veamos que una persona de estos está directamente en un piso de este estilo, yo no sé si es asumible, no es asumible, María del Mar. Pues mira, una de las cosas que también me parece vergonzoso, porque yo tengo una hija con 28 años que está pagando una hipoteca, que tiene una niña pequeña y está en el paro. Y como mi hija hay millones de personas que están en el paro. Y le dan a un asesino, le dan un piso, se puede casar, roba, no pasa nada. Y lo que tú decías, dos puestos de trabajo, no uno solo, sino dos, porque además ella también está de aprendiz de cocinera. Claro. Entonces, esto, la culpa, aparte de tenerlo por ser un asesino, la tienen quien le están ayudando. Entonces, aquí en ese puñetero país, y perdóname la expresión, se confunde la libertad con el libertinaje. Y los derechos, ya saben, lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo que los derechos son para, efectivamente, para el delincuente, ¿no? Que realmente si esta ley hubiese estado hecha bien, como debería haber estado, no hubiesen pasado todas las muertes que han ido pasando continuamente. Yo llevo un año y pico siendo acosada por un matrimonio que no tiene otra cosa que hacer que meterse conmigo. Yo llevo siete denuncias y me han metido, me han metido en una página, en una página de mil anuncios, que era una página erótica. Que de verdad, si algún día puedo demostrar y puedo llevar esas denuncias, es horrible. Yo creo que cualquiera que se ponga en la piel de esta mujer no puede sentir más que, lógicamente, compartir la indignación, el sufrimiento que ella tiene. Pero yo quisiera decir dos cosas. La primera es que, bueno, lógicamente, lo deseable, a pesar de por duro que no resulte, es que el tipo este se reinserte y no siga delinquiendo. Eso sería lo deseable. Pero yo voy a hacer un especial énfasis en algo que ha dicho María del Mar, que yo creo que es muy importante, que es el circo mediático en torno a este elemento. Lo digo porque es que aquí lo que pasa es que es famoso, en este país, yo creo que en algún otro, pero en este país es famoso el héroe y el antihéroe. Y la fama del antihéroe le permite también vivir con cierta opulencia. Este señor ya puede cobrar por entrevistas, porque además no solo es la atención mediática, el foco mediático que tiene, sino que están las descargas estas en Internet, todo esto que estamos viendo, que lo saca vosotros. Entonces este se convierte en el antihéroe, pero famoso. Y entonces puede sacar pasta de este asunto y puede convertirse incluso hasta en un ejemplo, que eso ya es la pera. Yo creo que hay otro debate de fondo, y evidentemente las palabras son conmovedoras, pero hay un debate de fondo que creo que no solo la señora Bermúdez, sino muchos otros españoles, y estamos ante un riesgo. La crisis económica puede, y hay indicios para que pueda llevar a crisis social, me explico. Es decir, el hecho de que una persona diga, yo cumplo con mis obligaciones, yo pago una hipoteca, yo pago impuestos, y el pieza este, perdón, tiene 400 euros, se ha reinsertado, recibe no sé qué ayudas, tiene un piso de tal, da la sensación, puede dar la sensación de que, a lo mejor, el Estado del Bienestar, justo en etapas como esta, los que lo sostienen, que son las clases medias, los ciudadanos trabajadores, tienen la sensación de que algunos elementos, que no es que sean ilegales, sino que son parte del Estado del Bienestar, como es la reinserción, como es la acogida, como es darle una pensión mínima a una persona para que vuelva a reinsertarse la vida social, a veces pueden aparecer profundamente injustas. Simplemente es una reflexión y creo que merece un debate en cuanto a derechos y obligaciones.